Estas son las herramientas que necesitas para peinar a tu Golden. Lo primero que vamos a utilizar es un rastrillo para poder quitar todo el pelo muerto. Recuerda que siempre debes peinar a favor de tu mascota para que no lo vayas a lastimar. Ya utilizamos nuestro rastrillo, ya quitamos el exceso de pelo que tiene, ahora vamos a utilizar el King Coat que hace la misma función, pero adicional a eso tiene unas cuchillas que nos ayudan a quitar los nudos y a quitar también mucho exceso de pelo en nuestra mascota. Bueno, esta herramienta la tenemos que utilizar de una forma muy responsable sin llegar a lastimar la piel de nuestra mascota. Entonces la pasamos suavemente sobre el pelo, quitando el exceso de pelo que tenga en el momento. No vamos a profundizar para no tener que lastimar la piel. Recuerda que este proceso lo debes realizar por lo menos de dos a tres veces por semana para tener una casa más limpia y una mascota más saludable.